El día que nace Cuando me llamas tu voz mía es Eres todas mis mañanas, mis horas tempranas y mi atardecer Eres mis noches de frío, un trago de vino, quizá dos o tres Eres también mis domingos, descanso y remedio que calma mi estrés Eres la paz de mi alma, mi ángel de guarda por ser como eres Eres el día que nace, eres el sol que calienta Eres quien brinda ternura, tenerte en mis brazos es una locura Eres el día que nace, eres el sol que calienta Quisiera dormir contigo, contigo, contigo mi amor Eres el día que nace, eres el sol que calienta Como luz de la mañana iluminaste mi corazón Eres el día que nace, eres el sol que calienta Eres todo mi alimento, que a todo momento te quiero tener ¡Titané! ¡Titané! Eres el día que nace, eres el sol que calienta Eres el sol que calienta A diario mi piel Eres el día que nace, con la apretura de una flor en primavera Eres el sol que calienta Y tú me quitas el frío, con el fuego de tu hoguera Eres el día que nace, eres el día que nace Eres el sol que calienta Que calienta mi piel, que calienta el corazón Eres el día que nace, como nace una flor, como nace el amor Eres el sol que calienta Que calienta mi vida Para mí Que tú eres toda Eres toda para mí Porque te quiero Para mí Tu cuerpecito Eres toda para mí Me vuelve loco Para mí Tu dulces labios Eres toda para mí Con sabor a coco Para mí Que yo los quiero probar Eres toda para mí Que yo los quiero besar ¡Hey! ¡Sabroso! ¡Venle! 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 Gracias por ver el video